La semana pasada en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos se aprobó la fusión de dos proyectos de ley diseñados para sancionar al régimen de Daniel Ortega, la NICA Act y la Ley sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Corrupción en Nicaragua, conformándose lo que se conoce ahora como el proyecto de ley de la Magnitsky NICA, que aún debería ser aprobada por el Pleno del Senado y del Congreso. Y esta semana una red financiera especializada sobre delitos financieros del Departamento del Tesoro alertó al sistema financiero de Estados Unidos sobre el peligro de que fondos provenientes de la corrupción gubernamental de Nicaragua intenten ser lavados en Estados Unidos. Y para analizar las implicaciones que tienen estas dos iniciativas en la relación bilateral de Nicaragua con Estados Unidos, nos acompaña el ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Carlos. ¿Cuáles son los plazos políticos que tiene en el proceso legislativo de Estados Unidos la eventual aprobación de esta ley, esta fusión de dos leyes que ahora le llaman popularmente la Magnitsky NICA, aunque técnicamente se llamará de otra forma, se aprobará este año? Sí, definitivamente. Tiene que aprobarse. Recordá que el 115 Congreso termina a finales de diciembre y obviamente si no se aprueba para entonces, la ley tiene que ser reintroducida el próximo año. Déjame advertirte, sin embargo, que yo, pues que siempre he sido cuidadoso en anticipar los procedimientos del Congreso norteamericano, puedo concluir casi con certeza que será aprobada antes del 115 Congreso. Es decir, hay voluntad política. Hay una voluntad notable. Hay un apoyo bipartidista para que se apoye. Para darte una idea, ¿no? El proyecto de ley del senador Menéndez fue introducido el 18 de julio en la tubería. Ahora, ponente a pensar que está el receso de agosto, que siempre es un receso prolongado. Y sin embargo, ya el 26 de septiembre, en Comité en Pleno de Relaciones Exteriores, con la venia del senador Corker, el republicano presidente del comité, se hizo lo que se le conoce como el markup, ¿no? Y ahí fue a donde definitivamente se fusionaron los dos proyectos de ley. Ahora bien, ya el 3 de octubre, hace unos días, se puso ese proyecto de ley en el calendario del Senado en Pleno para que sea aprobado. Y, obviamente, va a ser aprobado por lo que se conoce como consentimiento unánime. Desgraciadamente, entre comillas, desgraciadamente, porque también no es que sea tan complicado el tema, pero bien, le vamos a decir, desgraciadamente, como se modificó el proyecto de ley, tiene que regresar a la Cámara. El problema con la Cámara es que en este momento está en receso. Y está en receso también prolongado porque están en todo el Congreso, toda la Cámara, perdón, está en proceso electoral. Y entonces, durante ese receso hay sesiones que se le conocen como de proforma. Muchos alegan que en esa sesión de proforma puede pasar ese proyecto de ley nuevo, entre comillas, nuevo, que saldría del Senado a la Cámara, y pasaría por suspensión de las reglas. Ahora bien, en el peor de los escenarios, supongamos que eso no se puede, pasaría definitivamente en la famosa sesión del pato herido, que le llaman, que es cuando, ya después de las elecciones legislativas. ¿Eso es a finales de octubre? A principios de noviembre. Entonces viene el Congreso, ya el viejo Congreso, a juntarse de nuevo, y ahí definitivamente no hay forma, veo yo, de que esto no sea aprobado en la Cámara. Y de ahí va al escritorio del Presidente. ¿Qué pasa después? En el momento que el Presidente lo tiene, ¿quién toma acciones? El Ejecutivo. El Ejecutivo significa el Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro, serían quienes indicarían, quienes son, digamos, los sujetos políticos o económicos nicaragüenses o allegados al régimen, como dicen ellos, que serían objeto de las sanciones de lo que se conoce como la Minichinica. ¿Cuáles son los alcances de esas sanciones? A ver, obviamente está el proyecto de ley original, que tiene que ver con el NICAC, que incide en los préstamos del futuro, no necesariamente en la cartera activa, y no en todos los préstamos, seamos claros, ¿verdad?, por una serie de razones, porque todo lo que tiene que ver con ayuda a programas de necesidades básicas, la ley de los Estados Unidos es muy protectora de ese tipo de programas, pero sin duda alguna tiene un impacto, no solamente en términos de los préstamos del futuro, sino psicológico también. Bien, ahora, en cuanto al otro proyecto de ley, que es por el cual creo yo que hay entusiasmo de parte de todos los miembros del Senado y de la Cámara, que tiene que ver con lo que tú dices, un magnífico nicaragüense, porque el otro título, por el amor de Dios, son dos, aquí pasaríamos tratando de darlo. Ese es un proyecto de ley que le dice al Departamento de Estado que con la cooperación de la comunidad de inteligencia, en 180 días, desde que se promulga la ley, o sea, tienen hasta 180 días, para presentar un informe, fíjate bien, que tiene que ver sobre los principales miembros del gobierno, miembros de la Corte Suprema, miembros del Consejo Electoral y miembros de la Asamblea, donde se detalla quiénes ellos perciben como violadores de derechos humanos o involucrados en actos de corrupción. Y sobre la base de ese informe, definitivamente, ¿verdad?, tomar sanciones. Ahora, interesante, en este proyecto de ley, ¿verdad?, que es el que va a ser el que se discutirá en la Cámara pronto, una vez que el Senado lo apruebe por consentimiento unánime, se excluyeron explícitamente a familiares del presidente y de la vicepresidenta y se excluyeron a miembros del Ejército. Pero a la misma vez, esta es una ley también que hay que estar muy claro, caduca hasta en el 2023, ¿verdad? O sea, que si hubiera un ejercicio de insistir en reelegir al gobernante actual o a la vicepresidenta que se quisiera elegir, esta ley es un mensaje diciéndole, esto se termina en el 2023, en diciembre del 2023. Lo que estás diciendo es que miembros de la familia presidencial están excluidos de ser sancionados por ese tipo de ley. No está expresamente, ahora, eso no quiere decir que en el Global Magnitsky no se pueda tomar esa medida, pero este proyecto de ley que fue muy, o sea, es uno de los proyectos de ley donde te define quiénes son los que van a estar puestos bajo la lupa y excluyeron a los militares y excluyeron a los miembros de la familia. Cuando hablas de militares, estás hablando de militares a nivel individual. La institución militar que tiene inversiones en Estados Unidos, en la bolsa de valores, escuchamos al senador Rubio en algún momento y a la congresista Rosletinen diciendo, debe de sancionarse ese tipo de inversiones. Eso yo creo que ese tipo de proyectos, tenés toda la razón, indiscutiblemente creo que hay voluntad, no solamente de los miembros del Congreso, sino del propio Departamento de Estado, vía el tesoro, ¿verdad?, de empezar a ver qué medidas se pueden tomar en cuanto a las inversiones del Ejército como institución en los Estados Unidos. ¿Qué persiguen los promotores de esta ley y sus respectivas sanciones? Es decir, ¿cuál es el resultado que esperan obtener? ¿Esperan que el presidente Ortega como resultado de esa ley diga, bueno, entonces ahora voy a negociar y voy a anunciar elecciones anticipadas? ¿O esperan acaso que se produzca una retaliación o una escalada de represión como ya está ocurriendo en el país? El presidente Ortega tiene su propia ley para financiamiento del terrorismo, que la puede aplicar indiscriminadamente. A ver, independientemente de que si estás en el Congreso o estás en el Ejecutivo, la verdad es que hay un consenso total en cuanto a que con este gobierno actual, con el régimen presente, hay un gran rechazo emocional inclusive. Ahora bien, eso no quiere decirte que ellos no tengan el reconocimiento de que si hay una opción política de elecciones adelantadas, en un contexto de una arquitectura política nueva, ¿verdad? Que ellos no estén dispuestos con entusiasmo, inclusive, a pesar de toda esa reserva, de tomar en cuenta esa salida. Pero la verdad el caso es de que si de alguna manera no ven esa posibilidad realizándose en los próximos meses, aprovechando inclusive la venida del nuevo embajador, ¿verdad? El embajador Sullivan que aún ha sido clasificado. Pasó por el comité, pero el Senado en Pleno no lo ha confirmado, como no ha confirmado a muchísima gente, por esa polarización que se tienen los norteamericanos y el tema de la Corte Suprema que hasta ahora finalmente se está resolviendo. Pero ellos quieren aprovechar esa ventana de oportunidad que representa el nuevo embajador y tomando en cuenta que este es un proyecto de ley que todavía tiene su tiempo para ver si de alguna manera, independientemente de que hay mucho escepticismo hacia la buena voluntad del gobierno, pueden encontrar esa salida anticipada. Porque ellos le temen a un escenario, Carlos, y te lo dicen de manera, pues, callada, pero te lo dicen, que es una economía destruida y el presidente gobernando. ¿Cómo se interpreta el anuncio que hizo el viernes la red de delitos financieros del Tesoro en la que alerta sobre posibles movimientos de fondos provenientes de la corrupción gubernamental de Nicaragua hacia el sistema financiero de Estados Unidos? ¿Significa eso que están preparando otro tipo de sanciones? No, bueno, básicamente es una manera de decir que el Tesoro está vigilante y que definitivamente el tema de Nicaragua es prioridad y que está en su lupa. Y ya el Tesoro pareciera que se está alineando plenamente con todas las diferentes instancias del Ejecutivo. Hasta cierto punto recordar que el Tesoro, este tipo de medidas, no dejan de muchas veces de no ser de su gusto. Pues bien, esto es una manera de identificarse plenamente en esa línea, ¿verdad? Y son a ellos los que les corresponde en gran medida aplicar parte de esta ley, ¿verdad? En este momento hay algún hilo de comunicación o negociación entre el presidente Ortega, Washington, la OEA o la ONU. Te digo eso porque el señor Almagro se reunió esta semana con dirigentes estudiantiles y lo que salió de esa noticia es que ya no hay ni siquiera comunicación entre Almagro y Ortega. Parece que es así. La última vez que de alguna manera hubo una reunión entre el gobierno y los miembros del Ejecutivo y después con el Senado fue hace algún tiempo cuando el canciller nicaragüense se reunió con el embajador Trujillo, se reunió con el equipo principal del Departamento de Estado para América Latina y posteriormente tuvo una reunión con el senador Rubio y el embajador Campbell, estaba presente en eso. Pero a partir de ese momento pareciera que no hay comunicación. La expectativa es que la presencia en Nicaragua de un nuevo embajador norteamericano podría abrir por lo menos alguna base de intercambio. La pregunta es si esa puerta se cierra y si por el contrario lo que se recrudece es el curso de represión, sanciones que ya está imponiendo el presidente Ortega de Nicaragua y por el otro lado de crecimiento económico y colapso económico, ¿cuál es el futuro? El portaaviones, como te lo he dicho en otras ocasiones, sigue en su dirección. Van a ir escalando, escalando, escalando. Cuando hablas de portaaviones, es una nave, pero es una nave militar. Estás hablando de esa clase de opciones. No, 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 esa opción está fuera del juego totalmente y hay que ser muy claro, ¿verdad? Y inclusive se los aclaró en algún momento a algunos funcionarios destacados de la diplomacia norteamericana de que no esperen eso. El portaaviones como metáfora en el sentido de que una vez que el portaaviones establece una dirección, moverle una pulgada, es imposible. O es muy difícil, obviamente. Imposible no, es muy difícil. Vos como nicaragüense, como analista político, ¿cómo ves la prolongación de ese escenario en Nicaragua? Hay gente que dice, bueno, aquí puede repetirse lo que ha pasado en Venezuela o lo que ha pasado en Siria. ¿Es replicable ese tipo de prolongación de una crisis acá en el país? Bueno, lo que pasa es que la economía nicaragüense es en extremo frágil. De todo eso lo sabemos. Este era un crecimiento que había que cuidar y que había que darle una arquitectura política que nunca se le dio para que fuera sustentable en el tiempo. Y definitivamente uno de los grandes temores que personalmente yo tengo es, por ejemplo, los logros que se han realizado en Zona Franca, sabiendo que más adelante posiblemente muchos de estos empleos se van a ver complicados y que volver esos empleos después de que la relación se normaliza es muy difícil. Pero indiscutiblemente los norteamericanos, cuando vos conversas con ellos, no quieren llegar a ese escenario, pero es que independientemente de que si quieran o no quieran, ya se estableció una línea y es casi por inercia, Carlos. O sea, no es que nadie la esté dirigiendo de manera explícita y que digan, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello. No. Se estableció una política que es, usted da una salida política adelantada en el contexto de una nueva arquitectura política y nosotros podemos conversar. Si no, si no, las medidas se van a ir tomando casi por inercia. El colapso económico de esta economía frágil que estás describiendo puede ser un incentivo para un arreglo político o para que se profundice esa inercia. Desgraciadamente esa, bueno, ojalá que sea para un arreglo político, pero si no la inercia ahí está. El Frente Sandinista, el aparato gubernamental, la maquinaria oficial que en este momento aparece cooptada y alineada a Daniel Ortega y Rosario Murillo, ¿tiene algún rol, algún aporte para la solución de esta crisis o está completamente, digamos, sometida a esa lealtad personal? Bueno, yo veo que esa pregunta es central, sobre todo porque si se fuesen a dar elecciones anticipadas, es indiscutible que el aparato sandinista se complica, porque definitivamente en ese contexto está el tema de candidaturas. Y obviamente en este momento hay voces subterráneas de individuos muy fuertes, todavía pues con cierta militancia histórica, que no hay duda abrirían esta discusión. Y en el escenario de una crisis, que no hay elecciones anticipadas, esa maquinaria oficial, esa burocracia civil y militar también colapsaría con el régimen o tiene algún espacio político para tomar acciones. Y es que ahí viene el tema de que este proyecto de ley realmente enfatiza más el tema de las sanciones que necesariamente el tema de los multilaterales, por ponerlo así. Y no hay duda que tiene un propósito también en ese sentido, dirigido hasta cierto punto a crear esas fisuras, que ya están. Lo que pasa es que esas fisuras se pueden volver grietas. ¿Se pueden volver? Grietas. Grietas. Ahorita son fisuras que vos ves, pero no hay duda alguna, y aquí obviamente estoy especulando, de la percepción que tienen estos funcionarios o los que han redactado estos proyectos de ley. Sí, hecho de paso, este es un proyecto de ley muy bien pensado. Si vos lo ves y lo lees en detalle, te das cuenta de que son muy explícitos en lo que quieren.